¡Muy más fuerte, maravilloso! ¡Manito el patrullo! ¡No la mano irá y te viene! ¡Y creyente! ¡Y está maravilloso y cantante! ¡No la mano irá y te viene! ¡Y yo no! ¡No! ¡Dios mío no! ¡No el patrullo y cantante! ¡Y tú el pie usado todo el joven! ¡No la mano irá y te van a darlo! ¡No la mano irá y te van a darlo! Jamás aprenderé a vivir Si, 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 si Contigo tenía todo y yo me di 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 Me di, me di, me di, me di, me di Mi Dios, mi Dios, cuando andaba conmigo Revolta tanto a ti y yo Ahora pronto no me va recatada Ella no está tan despastillada Y va a ser feliz Si, 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 si Las manitos hay, ahí más hay Ese eres un novio Amor En el caballo 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 Y me di, me di, me di, me di, me di ¡Suscríbete al canal! 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 Y la palma de todo lo que nos viene a decir ¡Una gaza! ¡Una gaza! ¡Para vos! ¡Chazaná! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos, chazaná! ¡Para vos! ¡Para vos! No lo sé ni ¡Oooo! ¡Ooooh! ¿¡Grabilante de la tumba! ¿¡Toma esa tumba! ¡Que no! No te gusta eso ya no hay más ¡¿Toma eso no te lo va crecer de la tumba! ¡Yo quiero tomar! ¡Toma mi! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.